No nos conocemos, pero nos hacemos compañeros. Sí, nos conocemos. Y gracias a ustedes yo no estoy más sola. Y no me quedo nunca más solo, decía una canción que cantaba esta misma banda. Y sí, todos los clichés del mundo para decir que la radio es eso. Qué lindo, ¿no? Que pase eso. Y sabés que no solamente acompaña a un montón de gente que está sola, sino que en la mayoría de los casos, por supuesto que no en todos, en general cuando escuchás la radio estás solo, ¿no? Aún siendo gente social y que está con mucha gente, es raro estar escuchando la radio de a cinco. No existe, o sea, están charlando cuando estás de a cinco, no estás escuchando la radio. Así que por más que seas bien social, la escuchás solo. Y ya que abrimos una puerta, sepan que también nosotros nos sentimos acompañados y no es lugar común, sino que nos hace muy bien hacer esto. Es verdad. Y no estamos solos porque está la Carla Quevedo. Está Carla Quevedo en nuestra terraza, la bendice un solcito en su ojo izquierdo que la va a perseguir durante toda la entrevista. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Muy bien? ¿Por qué? No, no, en realidad no estoy muy bien, estoy ok. La verdad, la verdad. Así arrancó el programa nuestro. Día del amigo, ¿de qué crees que hablamos? ¿De la amistad y la hermosura de la amistad? ¿O de amigos que nos cagaron, de traición, de cosas que pasaron? Ay, me gusta la traición. Sí, la traición es un poco fuerte, pero las asimetrías, las relaciones son complejas. Las relaciones son complejas. Yo voy a decir algo polémico, pero creo que los amigos de verdad son los que se hacen en la adultez. ¿Verdad? ¿Tenés amigos de la...? No, vos... No, digo, son amigos también los de la infancia, pero hay algo de la conexión que uno tiene con los amigos que uno hace siendo adulto que creo que es una conexión más directa a un lugar más profundo. ¿Hasta dónde llegaría la infancia? Porque claramente los de la primaria por ahí pierden la pulseada con los de la secundaria. Eso también es infancia secundaria. Para mí sí. Ok. Sí, infancia es hasta que te emancipás de tus padres, tipo a los 30, 35 algunos. ¡Guau! 45. ¿Vos cuántos tenés, Clemente? La adolescencia cada vez 43, pero el año que viene me mudo solo. Está muy bien. Pero vos te fuiste a vivir afuera, ¿a qué edad? ¿A los 20? 21 tenía cuando me fui a vivir a Estados Unidos. Una infante. Una infante. ¿Hiciste amigos allá? Es difícil hacer amigos ahí, aunque por ahí la situación un poco te lleva a necesitarlo. Sí, bueno, hay algo que pasa también en el desarraigo, cuando uno es extranjero o en el exilio. Me encanta decir que soy exiliada como si hubiera dejado un pasado tremendo. Te perseguían, te tuviste que ir. Sí, me tuve que ir. Dejaste todo como estaba, saquearon la casa. Me fui solo con mis traumas. Pero sí, hay algo que pasa cuando uno está como por fuera de su círculo, de su familia y demás. Que es que también las conexiones que haces suelen estar como potenciadas y hay como algo que se da mucho más profundo, más rápido. O sea, con mis amigos de allá, que la mayoría son argentinos aparte, tenemos un vínculo casi de familia. De hermandad, claro. Estás más abierta también y más necesitada. Más necesitada, afecto más vulnerable. ¿No mostrás eso? Como que sí, estamos en la misma, estamos solos acá. Estamos todos en la misma. Aparte, laburando de camarera o no sé qué, es como tus compañeros de trabajo. No sé si son hermanos o enemigos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, son compañeros de trabajo. ¿Pero se baja la vara de la amistad cuando se vive en otro país? ¿Un poquito? ¿La vara de la exigencia? No. No, pero bueno. Con cualquiera que tenés dos, tres cosas en común, sos amigo. Acá tenés mil en común, por ahí. No, bueno, igual eso me parece que es algo que, hablando así mal y pronto, es algo que pasa mucho. La gente llama amigos a conocidos, a amigos de la noche. Y no, yo cuento con las manos a mis amigos, pero son amigos de verdad que creo que una vez que los quiero, los quiero para siempre. Y los amigos que tenías, amigos y amigas que tenías hasta los 21 cuando te emancipaste. ¿Hoy ya no están más? No. ¿No quedó ninguno? El único que sigo considerando mi amigo es uno que falleció. Viste que eso los deja claro. Y los seguís conectados de alguna manera. Sí, obvio. Pero el resto no, nos distanciamos. Y el hecho de laburar de actriz, es un rubro especial para laburar con emociones y demás, para hacerlo más fácil o más difícil. Esto va a ir más competencia. Las amigas. Las amigas actrices. Viste que de golpe hay grupetes que son cinco o seis superactrices que son íntimas. O se muestran así. Es que me estás haciendo quedar como el cucu. No, no, no. Es tu historia. Es tu historia, tu verdad. No, no. No es para todos. Yo soy, te digo la verdad. Mi seteo mental es, yo ya tengo amigos, no necesito amigos nuevos. Es un problema. O sea, de hecho, soy la cerrada del grupo y cada vez que algún amigo o amiga tiene pareja nueva es como, hay que ver qué pasa con Carla y esta nueva persona, ¿viste? Como que me cuesta. ¿Es un mecanismo de defensa? Es un mecanismo de defensa, pero por supuesto. Yo estoy segura con los míos y cuantos menos seamos mejor. Entonces, cuando voy a trabajar voy muy con la mentalidad de que tengo re buena onda con todo el mundo, pero estoy trabajando y buena onda, pero no es que profundizo demasiado. No es que somos hermanas y ahora nos amamos porque hicimos 20 cenas juntas. No, no. Puede pasar, pero no es que es automático. No, la verdad que no. La verdad que no. Me parece que hay un cierto valor en la amistad y que está bueno que así sea. Y después, obviamente, pasa que uno conoce gente con la que termina desarrollando un vínculo, pero no el hecho de pasar 12 horas por día juntos implica que vamos a ser amigos. ¿Ustedes son amigos? Estamos empezando una... Estamos construyendo. Hace muy poco. Somos dos solitarios que la verdad nos vamos encontrando. Pero cuatro o cinco meses van de programa. Cinco meses, los mejores de mi vida. No te puedo explicar lo que siento cada vez que decís estas cosas. Pero pará, cuando van, no sé, cena de fin de rodaje o el día del estreno, hay alguien en el elenco que dice, che, sigamos viendo. No, yo la semana que viene... Siempre está el que dice que no se corte. Claro. Pero después se corta. Y vos sos la que está diciendo por adentro. Otro. Yo digo todo, que si yo todas las invitaciones es como... Es un muy buen truco para los antisociales, que vos siempre tenés que decir que si te invitan un cumpleaños, voy, ¿a qué hora? Eso implanta la semilla. Soy el rey. Soy el rey del voy. De que vas a ir, claro. Después la gente se queda contenta porque vos dijiste que ibas. Creo que nosotros también, no sé si vos te sumás a la lista de Reyes de la Bomba de Humo. Sí. No conozco otra forma de irme. Vamos a saludar a 32 personas en una casa. O sea, un momento se abrió la puerta y no estás. ¿Hay alguna técnica en particular que quieras compartirnos? No, es la bomba de humo. Para mí se saluda cuando se llega y se desaparece cuando se tiene que desaparecer. Yo casi que considero que es mala onda decir me voy. Para mí también. Tener una incomodidad. Total. Estás abriendo de la puerta a otros que se vayan. Nuestro truco máximo tiene que ser en medio de una nota de repente no estar más los tres. ¿Qué programa? Lograr eso. Vamos a ser los reyes de la bomba de humo. No me desafíes, ¿eh? Vení de... ¿Hace cuánto estuviste? Cuatro meses en Uruguay grabando. Porque por ahí yo siento que fue hace diez minutos y capaz que fue hace meses. No, no. Volví ahora a finales de mayo. Estuve desde enero, fines de enero, filmando una serie para Amazon con un equipo increíble. Y volví ahora a fin de mayo. Espectacular. Contame un poco. Sebastián Boreste y Daniel Burman dirigiendo y un elencaso. Sí. Y también Martín Odara. Ellos eran los tres directores. Y un elenco increíble. Aparte con participaciones increíbles. Está Natalia Oreiro, no sé, Mercedes, Morán. Caponi, Aguada. Caponi, Aguada. Todos cracks. Matías Mayer, Minerva Casero, Gustavo Bassani, Carla Quevedo. Wow. Carla Quevedo. ¿Está Carla Quevedo? ¿Está Carla Quevedo? Está Carla Quevedo. La trajeron de Hollywood. Impresionante. No, ella se vino solita. Vivo en Nueva York. Estuvo en el casting de Drive. Así es. Es íntima amiga de Natalie Portman. ¿Cómo te acordás de eso? Mirá qué memoria, ¿eh? Es íntima amiga de Natalie Portman. No, esa no. No, tengo un tema ahí con las Natalie Portmans. ¿Hay muchas Natalie Portmans? ¿Hay más? ¿Sí? ¿Hay más de una? No, hay una sola. Pero en la pizzería tengo un cartel que dice que Natalie Portman no es bienvenida. Así que si alguna vez viene el argentino. Me gusta, me gusta. Me gusta esa agregación de principios. Y acá me parece que llegó el momento de la charla entre pizzerías. Sí, claro. Yo tengo pizzería también. ¿Poni Pizza? Sí, claro. ¿Cómo se llama la suya? Cancha Pizza. Cancha Pizza. La mejor pizzería de Buenos Aires. Bueno, bueno, por favor, tranquilidad. ¿Cómo el estación? ¿Primer round? Sí, yo no voy a competir. Yo tengo la camiseta de Poni Pizza porque nos estamos haciendo amigos. Claro, obvio, obvio, obvio. Y salen unas nuevas muy buenas. Pero igual no puedo. Adelante ella no te lo voy a contar, obviamente. No, pero la pregunta es cómo pintó, por qué y qué tal. ¿Y cuánto te vinculás también? Porque es muy desgastante. Uf. ¿El cartel de no aceptamos Natalie Portman? No, me vinculo bastante. Surgió, en realidad, es un proyecto que uno de mis mejores amigos, Mauro, que no nos está escuchando porque no me quiere ver ni en figurita, pero... Pero ese sí es amigo. Feliz día para Mauro. Feliz día para Mauro. Él con otros dos amigos, que son conocidos míos también de toda la vida, el Brujo y Willy, tenían la idea de poner una pizzería. Y Mauro es una persona que yo adoro, pero que me quemaba mucho la cabeza con el tema, como que todo me lo consultaba y yo llegó un momento que empecé a sentir que le estaba entregando demasiado de mí y le dije, escúchame, o soy socia o no me rompo más las pelotas. Y se quedó callado y me dijo, che, pará, ¿te interesa? Porque podríamos sumar a alguien más, como hay toda una beta que no tenemos cubierta. ¿Pero por qué te preguntaba tantas cosas a vos? No, porque amigo, inseguridad. Nosotros somos los superamigos de la inseguridad y es como que... ¿Nombraste tres amigos? Sí, tengo. ¿Varones? Sí. ¿Más varones que mujeres, amigos, amigos? Te soy sincera, soy... Seme sincera. Soy la típica mujer que durante la mayor parte de su vida se jactó de no tener amigas mujeres. Y por suerte inicié un tardío, pero a tiempo, proceso de construcción, donde entendí que mi amigo por las mujeres no era casual, que había un rechazo hacia mi propia feminidad también. Y nada, pude empezar a vincularme con mujeres de una manera hermosa en los últimos, no sé, cinco o seis años de mi vida y fue un cambio enorme y súper para bien. Así que tengo muy lindas amigas mujeres hoy en día. Pero siempre fui más de estar con varones, es cierto. Y quizás eso también influye en eso que decías al principio de los amigos y las amigas en serio son los que se hacen de adulto. Quizás también atravesa por esta historia tuya, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Yo siempre de chica me sentí bastante dejada de lado por parte de las mujeres, la verdad, en el colegio. Siempre sufrí mucho bullying. ¿Por? ¿Por qué bullying? Sí. Porque los niños son así, me hacían bullying porque era muy flaca, siempre fui muy flaca. Porque no tenía tetas, después porque me crecieron las tetas. Y porque era rara, no sé, porque no me daba tanto socialmente con el resto de los compañeros. Entonces, no sé, siempre me hicieron un poco un lado. Pareciera que las amistades grandes son las que elegiste y las otras medio te tocaron. Como si no las hubieras elegido. Igual te hacían bullying, no es que eran amigas. No. Es un guacha. Saltaban cuando te hacían bullying o tampoco nadie. No, pasa que viste cómo es. O sea, siempre el que es agredido termina agrediendo también, lamentablemente. Hay un poco una dinámica ahí que se da en la sociedad. O sea, entonces, para cuarto año del secundario era yo la bruja maldita que se la faltaba haciéndole bullying a todo el resto. Te empoderaste la revancha. Sí, sí, no estuvo bien. Pido perdón. Pegaste el estirón y decís, mirá, a ti tan feo. Mirá de dónde te miro ahora. Claro, claro, claro. ¿En qué lugar tiene la gente la idea de, uy, estuvo, vivió en Nueva York y Hollywood? ¿Y en qué lugar lo tenés vos? Pues, siento que en tu discurso también, no sé, diste tu punto de vista y lo pusiste en tu lugar a un montón de otra gente que lo ponía en otro. ¿Algo cambia o no? ¿O la gente sigue idealizando como lo idealizabas vos tal vez cuando fuiste? Sí, creo que también tiene que ver con momentos de la vida, ¿no? Como yo llegué a Nueva York teniendo 21 años, me volví a vivir a Argentina a los 32 o 31, ya no me acuerdo cuántos años tengo, es un problema. Pero ponele una década, metiste ahí. Pero sí, o sea, volví el año pasado, fue una década de estar allá. Lo sigo idealizando y también lo bajé a tierra, o sea, me parece que es un lugar increíble donde genuinamente se está gestando lo nuevo, lo que va a venir. Hay una movida cultural enorme y la posibilidad de que pase todo a la vuelta de la esquina, ¿no? Como anécdotas de cosas que, bueno, sí, te pasan porque estás viviendo allá, terminar un año nuevo en la casa de Yoko Ono, laburar con Winona Ryder. Así como acá laburás con grosos actores argentinos, allá laburás con grosos actores yanquis, ¿no? Es como un poco, ahí es donde yo pongo el paralelismo de decir, bueno, llega un momento que sí, 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 ¿quiénes van a ser mis compañeros de trabajo? Actores americanos, ¿no? Podrías tocarte alguna peli más independiente, pero ese actor independiente el día de mañana está protagonizando una película. Sí, películas independientes igual, qué sé yo, sí, Catherine Keener, no sé, como actores igual que grosos. Igual te pasa algo que mucha gente se va y en el camino se queda por la mitad, vos lograste trabajar en una serie para HBO, metiste películas y demás, y después te volviste. Sí. Como tal, la sensación, mi lectura afuera es, ¿lo logró? Bueno, es que lo logró una vez que se subió ese bondi y se bajó. ¿Por qué te volviste tan rápido? O, no sé si es rápido porque estuviste a 10 años, pero, ¿por qué te volviste cuando quizás ya estabas empezando a jugar un poquito más ese partido? Se me viene una canción de Babasónicos que me va a hacer sonar muy pretenciosa, pero en realidad se me viene porque hace poco la leí como cita en un libro que es Mi camino a la fama no significa nada si no hay una misión. Digo, más allá de fama no fama, a mí lo que me empezó a pasar fue que a nivel humano me faltaban cosas, extrañé a los argentinos, la idiosincrasia argentina, la posibilidad que me da de estar cerca de mi familia, qué sé yo, había algo de la argentinidad, fuera de broma. Claro, de hecho te hiciste amigos de muchos argentinos. Sí, casi todos mis amigos allá, la mayoría eran argentinos y me empecé, me empecé, no, me sentí siempre muy sola estando allá, es una sociedad muy goal oriented, ¿cómo se diría? Individualista. Individualista, como enfocada en un objetivo. Claro. También de ahí viene todo este concepto de la amistad que te decía, ¿viste? Como te dicen, no, mi mejor amigo y en realidad te das cuenta que cuando están solos no tienen a quién llamar, ¿viste? Porque los amigos están muy en lo que te sirve, en lo que podés conseguir, en la joda, en la noche, pero después es una sociedad que vive bastante sola y aislada, sobre todo en ciudades como Nueva York, ¿no? Claro. Y sí, empecé a necesitar una base más firme, una cosa de raíz, de familia y volví un poco en busca de eso, la verdad. Y ciertas fragilidades que te atreviste a mostrar o a contar se potenciaron, nacieron allá, son parte tuya innata que por ahí en un clima de otro país y en una sociedad individualista se crecieron, ¿o no? Sí, creo que de vuelta hay algo del irse que potencia mucho lo que pasa adentro, ¿no? Como Clemen decía en Joda, te fuiste, dejaste todo acá y en realidad te fuiste y te llevaste todo lo que te pasaba con vos adentro. Y hay algo de estar tan por fuera en el aspecto social y familiar que hace que uno sí o sí termina mirando para adentro y yo tardé 10 años en darme cuenta por qué me había ido de acá en primer lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora queremos saber por qué. ¿Qué pasó? Lo descubriste después de 10 años, vale la pena. Y porque sentía que acá no tenía lugar, sentía que no podía ser yo de alguna manera estando acá y necesité ir a descubrir quién era yo, digo, hablando otro idioma y atravesando un montón de cosas, pude volverme a encontrar conmigo, con Carlita. Uy. Era, pude volverme a encontrar conmigo y pasa una paloma de la mano. Fue tan poético. Un águila, no una paloma. Es poético, es para que lo incluyas en el segundo libro de poemas que calculo que vas a editar, no nos vas a dejar con esta primera. Por editar mi primer novela, que tengo el presentimiento que te puede interesar, porque el título es Cómo me enamoré de Nicolas Cage. ¡Guau! ¿Sabes? Hemos hablado, lo tenés tatuado. Sí, obvio. Lo tenés tatuado, hemos hablado de este amor. Tenés tatuado de Nicolas Cage. ¿La cara? ¿La cara? El nombre. ¿El nombre, pero...? Pero casi fue la cara. Vos viste que hay una película que se llama Face Off. Sí, claro. Yo recuerdo tus tatuajes de Dalmeya Nina, que son La Gran Malvina y Soledad. Sí. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ahí. Sí. Acá está. Nicolas Cage. Tengo un cuarto de helado, una patita de pollo. Excelente. La cena llena tenemos. Una heladera. Otra heladera. Otra heladera. Una heladera. Se hace vegana y se borra la patita de pollo. Sí, sí, sí. Y cuando volviste, porque la fantasía es, bueno, mirá dónde laburé. Acabo de conseguir laburo. Con esto, claro. Consigo laburo al toque. Soy número uno. Sí, mirá, viene de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? No, no era nadie. No, ¿qué pasó? De vuelta. No, ¿qué sé yo? Ah, pero llamaba la atención ese currículum. Sí, igual no. O sea, sí, sí, digo, hay algo de eso que entra en juego. Pero creo que, hablando en serio, creo que tiene más que ver con que, digo, vengo laburando hace bastantes años y más allá de que me fui, siempre seguí laburando acá. No es que me llovió el laburo, lo cual me parece bien porque como todo uno se tiene que ir ganando el espacio y también volví dispuesta a reconquistar un espacio que nunca tuve en realidad acá. Pero bueno, por suerte están saliendo un montón de cosas lindas. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta saber? Además de esto que filmaste en Uruguay con... Bueno, estoy terminando de filmar una peli con Diego Peretti, Julieta Cardinali y Diego Cremonesi, dirigida por Cristian Bernard, un thriller psicológico que está increíble, que se va a estrenar en cines y después por HBO, Max, este año, fin de año creo, o el año que viene pronto. Y cuando termino eso voy a empezar una serie que no puedo contar nada, pero que me tiene muy contenta porque... Pero qué dilema el cine, te tiene muy contenta pero no podés contar nada. Por eso no te indago, pero el cine es mucho más que un buen guión. Igual con un buen guión creo que vas a la luna, pero nunca tenés idea de cómo va a quedar. Igual acá se reduce el riesgo con los actores, el director que nombraste. Sí, pero es un thriller psicológico y... Sí, podés salir mal siempre. Sí, aparte yo no tenía experiencia como mi personaje, sin develar demasiado, es bastante de género, como película de terror y es una experiencia totalmente nueva para mí, se filma muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada a filmar, entonces no sabés muy bien cómo va a quedar. De hecho, filmamos de día y con un seteo de cámara que se llama Noche Americana, que es que vos filmás de día y eso se ve como si fuera noche. Entonces yo estoy como una loca gritando no sé qué y es de noche y todo, pero yo estoy a plena luz del día. Muy bueno, eso. Es como muy anticlimático, ¿viste? Muy bueno. Pero vi fotos de cómo va quedando y es increíble, así que va a estar buena. Se llama Ecos de un Crimen. ¿Dónde encontrás más calidad hoy, en el cine o en las series? Me parece que hoy tiene un poquito más de lugar la pregunta que quizás hace 20 años. Sí. Qué difícil. No sé, creo que toda la industria ha crecido muchísimo y que la nueva manera de producir con las plataformas y todo hace que podamos tener calidad cinematográfica en las series, ¿no? Como ya no es el, como yo le digo, los panchos, que por ahí es la tira diaria, ¿no? Que tenés que sacar una escena tras otra, una escena tras otra, sino que ahora las plataformas lo que hacen es filmar películas de 6, 12 horas y las dividen en episodios. Sí, las series son películas. Son películas largas, larguísimas. Sí. Es Carla Quevedo quien está charlando aquí en La Terraza, se ha definido como antisocial y la pandemia creo que es el escenario perfecto o el apocalipsis, o las dos cosas. Empezó siendo el escenario perfecto, se transformó en el apocalipsis. No tengo que salir, nadie me va a reclamar nada, de golpe sáqueme de acá. Las primeras semanas yo estaba de acá, tipo... Control remoto, cocina. No, no, haciendo jueguito, tipo... No, 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 increíble. Muy canchera, todos mis amigos, tipo, che, tengo un poco de ansiedad del encierro. Y yo tranquila, respirá, te vas a hacer unos ejercicios, tipo, sácate el pijama, cambiate, bañate. No, me duró dos meses y fui la que más loca se puso, obviamente. Nadie resiste tanta soledad. ¿Y qué hiciste eso? Te digo la verdad, no es muy irradiable, es muy irradial mi camino. No, la verdad la pasé como el orto, tuve una crisis muy fuerte, tuve que volver a hacer tratamiento que hacía años que no hacía, me terminé mudando a la casa de mi mamá durante dos meses. Tuve muchas dificultades porque la pandemia me potenció muchísimo al trastorno obsesivo compulsivo, o sea, yo veía el COVID en todos lados y se me dificultó mucho salir de mi casa. O sea, llegó un punto que acumulaba basura en el balcón para no sacar la basura del pasillo, ¿no? Y así como me pasó a mí, le pasó a muchísima gente que por ahí tenía algún tipo de antecedente que, nada, se les potenció con la pandemia, pero por suerte pude recibir ayuda y salir de esa y, nada, volver de a poco un poco más a la vida normal. ¿Y cuando te cruzas con el antivacunas? No, me los quiero comer crudos. Para el que sufrió todo eso, más que el resto, es como una película de terror. Sí, creo que todos lo sufrimos, digo, viste, es como que hay algo del sufrimiento que realmente, digo, yo también desde una posición hiper privilegiada, lo sufrí igual y hay gente que yo sé que estuvo en muchas peores condiciones que yo, que también lo sufrió muchísimo, pero sí hay algo que da bronca cuando la gente tiene las herramientas, es gente por ahí que tiene educación, que tiene acceso y con tanta desinformación y teoría conspirativa no se quieren vacunar y decís, está todo bien porque vos la vas a zafar, pero no estás mirando más allá y el impacto que vos no estés vacunado puede tener en el resto de la sociedad que no tiene las más posibilidades que vos, básicamente. Sí, sí, cuando la grieta atraviesa la cuestión sanitaria, me parece que ahí es donde tuvimos un momento que es como, yo no me vacuno. Yo hago lo que sea con mi cuerpo, sí, si querés tomar pintura y te morí vos solo no te digo nada, pero no me contagiás tomándome de vaca, me vas a matar a mí, a mi familia, a mis hijos. Vivimos en una sociedad aparte, digo, el que quiera hacer lo que quiera, que no sé, que... No, querés dañar, eso aplicaba a las drogas, digo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, ok, pero con el mío no hagas lo que quieras. Y bueno, ¿dónde termina la libertad de uno y empieza la del otro? Es un tema... Y con un virus. Sí. ¿No? Es inmediato. Bueno, pero viste que en Europa, en algunos países, Francia, ahora en... Ahora en Francia, ayer salió Macrona con... Igual son los menos. O sea, protestan 100.000 y se anotan 3 millones. Claro, pero dicen, viste, bueno, vamos a poder tener... Para entrar a este concierto tenés que estar vacunado, para entrar a este teatro tenés que estar vacunado y salta gente diciendo, no, ¿por qué? ¿Qué querés? ¿Entrar sin barbijo y sin vacuna? Claro. No, y un comentario te comparó con un comentario tipo nazi o... Ah, sí, ayer llegó uno. Claro, pero digo, pero pará, el nazismo no es contagioso. Esto es un virus que... ¿Qué tiene que ver? No es una estrella judía para discriminar al no vacunado. Ayer llegó un comentario de acusarme de nazi, pues yo dije, ¿yo en un teatro prefiero realmente que estemos vacunados? Que el de al lado lo quiero vacunado. ¿Está mal? Por eso me voy a meter al teatro. Pero, hijo, yo voy a ver a los midachi que quieren estar vacunados. Que soy fanático. Obvio, obvio. Bueno, esta charla arrancó con Día del Amigo. Es una charla así. Feliz día, Carla. Feliz día, Carla. Feliz día. ¿Es una amiga en Francia? Yo no respondo. O no. Gracias. Tengo una amiga en Francia. A la distancia. ¿Cómo sabes? ¿Es ideal? ¿La amistad a la distancia? Es como... Ay, pensé que me ibas a pasar un audio de Fabián y me empecé a agarrar la cabeza. No, no, no. No, no, no. Date vuelta. Tengo el gato. Entra caminando por ahí. Che, sería hermoso. ¿Cómo no lo hicieron por mí? Para mí era un montón tener este gato, pero me quedé corto. Si tengo una amiga en Francia, la distancia no... Yo era de los que decían que sí, que la distancia tenías lo mejor de los dos mundos, pero no siento más eso. Siento que la distancia es una excusa para no hacerse cargo. De ese abrazo que se deben. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo. Sí. Gracias, Carla, por venir. Siempre un placer hacer la nota, charlar un rato y que nos compartas tus nuevos tatuajes o los próximos. Los próximos. Clement dice que alguno se va a borrar. ¿Te borrarías alguno o no? Sí, sí, tengo una... Tribal, la palabra tribal... No, no, es peor, porque yo en una época... Una palabra. ¿Un exnovio? No, es una fusión. Entre la Virgen María y Jesús. O sea, es una virgen que tiene un pene y está crucificada. Y es horrible, la verdad. ¿A qué edad fue? 16. Sí, sí, sí. Los tatuajes de los 16 hay que borrarlos. Yo le digo a mi hermano que tiene 17, se quiere tatuar, le digo, hacelo por mí, tipo, bancá cinco años más. Si a los 25 te seguís queriendo tatuar, tatuate. Pero de lo que hice de los 25 para atrás me arrepiento de todo. Tira. Fuertísimo. Tira, fuertísimo. Y tira chanchita. Sí, sí, sí. Gracias, Carla, gracias. No, gracias a ustedes. Carla Quevedo pasó por acá, por nuestra terraza. Ya venimos. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. FM 104.3. Buenos Aires. Una nueva experiencia. Maite es mi hermana y es dueña de MyTech. Una pyme que hace membranas para Tech. Y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante. Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial, crediticia y cumplimiento de requisitos legales válidos del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021. Maite, una grande. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día. Tienes una video llamada a las 10, pero tendrás que bajar a buscar el delivery. También deberás correr al perro que se escapó y al subir tendrás que reiniciar el router porque te quedaste sin Wi-Fi. No te olvides del primer evento del día, ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usa Rexona todas las mañanas. Escuchas Urbana Play. Sonó en Perros de la Calle. ¡Pinión Fijo! ¿Qué tal? Buenos días. Está vacunado ya piñón igual, ¿no? Sí, piñón sí para para allá. ¿Fuiste a vacunarte así, como te vemos ahora, o no? Él va sin ser piñón por el mundo. Lo que pasa es muy difícil saber qué es piñón. Pero un montón de gente lo atendió, lo llevó en taxi, en colectivo. Habló mal de mí. Una vez estaba parado en la puerta del Gran Rex así que estaba el afiche de piñón, el de Mambrú y el de Bandana. Y yo de Fabiana, ahí estaba tomando solcito, esperando la prueba de sonido. Y me paro ahí, pasan unas adolescentes. Y dice, ¡ay, Bandana! Mambrú, lo amo a Milton. Creo que se llama uno de los muchachos. ¡Milton, lo amo a Milton! ¡Ay, este estúpido no me lo anco! Perros de la Calle. Lunes a viernes. 9 a 13. Andy Kuznetsov, Lizzie Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Ahora llego un 10. Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, con tapabocas y me entiendes. Cabify, tiene más para, me cuidé. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, desinfectado, llego gay. Cabify, sin tocar plata lo pagué. Cabify, con protocolo te mueves. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Hay médicos especialistas en neurología, especialistas en dermatología, especialistas en radiología. Y ahora Medicus, te presenta un médico personal que vas a ver todo de vos. Conocé el nuevo plan Conecta de Medicus y conectá con lo bueno de tener un médico especialista en vos. Entérate más en medicus.com.ar Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño. Rinde más, cuesta menos. Rinde más, cuesta menos. Rico, práctico, rendidor. Rinde más, es menor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nort creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Tener aptitud es pagar los servicios con App Superbiel sin hacer ninguna fila. Sí, en dos simples pasos. Superbiel. Listo, ya los pagaste. Descarga la nueva App Superbiel y paga tus cuentas desde tu celular. Tenés App Superbiel. Tenés aptitud. Cartera Consumo. Banco Superbiel S.A. Quit 3350 0005179. Bartolomé Mitre 434. Cava. Conoce más en superviel.com.ar Supermayorista Vital. En Vital, encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Fideos North por 500 gramos. 42 pesos con 89 final. Jabón en polvo Ala Ala Matic por 800 gramos. 97 pesos con 99 final. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el domingo 25 de julio o hasta agotar stock. Nos buscas de lunes a viernes de 6 a 20 horas buenos aires. Nos encontrás en YouTube, canal oficial. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Twitter. Todo pasa. Twitter. Arroba todo pasa 104.3. Seguiros. Instagram. Todo pasa. Todo pasa. Arroba todo pasa 104.3. Google lanzó esta semana una beta. Es decir, una versión de prueba de YouTube Shorts. Un servicio que está destinado a la viralización y monetización de este tipo de formato de video. Esta función se estuvo probando en 26 países y ahora llega a todo el mundo. Vas a poder ver en la aplicación móvil un apartado abajo en la parte inferior de la pantalla que te va a permitir acceder a un icono para poder empezar a hacer tus videos. Hello, Moto. Nuevo Moto G100 con plataforma Ready For. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimentá la potencia del nuevo Moto G100. El Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras audio zoom, doble cámara selfie, procesador ultra potente y además compatible con la nueva plataforma Ready For. Que te permite conectar el teléfono en un televisor o monitor y amplificar todas sus funciones. ¿Querés convertirlo en una consola de videojuegos, en un escritorio de trabajo o crear contenido como nunca antes con las cámaras inteligentes que siguen tus movimientos? 1548, nuevo Moto G100. Conocé más en Motorola.com. Nos queda un rato, un repaso de información. Viene Leo Gávez también. Jugaremos y escucharemos a Gorillaz on Melancholy Hill. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 ¿Está bueno? Gracias por ver el video. Y si te traiciona y si, o sea, cambias vos, cambia a él. ¿Por qué? Es una tontería para mí. Sí, 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 sí. Nos juntamos a tomar un café y recordamos un montón de momentos buenos. Lo que pasa es que también con los grupos de amigos que vienen de la primaria, de la secundaria, vas creciendo y hay un momento donde decís, si nos conociéramos hoy, no nos haríamos amigos. Total. O sea, no nos unen muy pocas cosas, pero somos amigos por la historia que tenemos. Y pasa mucho con la gente que se va a vivir afuera, que terminan haciendo amistades entre argentinos, que sabés que acá no hubiesen sido amigos. Sí, o latino, estás amigo de un colombiano, de un chileno. Y que eso después, indefectiblemente, se diluye cuando se vuelven y se ven un par de veces y demás, pero es porque no tenías muchas cosas, más que el desarraigo. Quiero que juguemos un 100 argentinos, dicen, y les pregunto, ¿posibles motivos para pelearse con un amigo? ¿Y qué vota la gente? Para mí es... Hablamos de varones, es... No, para mí... Guita. Guita, Minas, Grieta. Política. Sí. Como tema. Guita, Minas... Faltan dos, porque tienen que ser cinco. Bueno, las mujeres eran hombres, no sé si Guita, no sé si Guita, no sé si Guita y Grieta. ¿El fútbol ha separado amigos? No, yo no sé. La veo muy frágil a la amistad si se pelean por fútbol, pero lo que te puedo decir desde lo personal es que ciertas cuestiones ideológicas hay que poner sobre la mesa, sobre qué se habla y sobre qué no, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de toda la vida le gusta cazar. Y para mí es como lo peor de la vida. Es difícil conciliar con esa parte de tu amigo. Y lo conozco hace 30 años, ¿entendés? No cazaba, no empuñaba un arma y es como, no hablemos del tema, no hablemos. Igual, no hablar del tema tampoco te deja bien a vos, tampoco te deja contento. No, no, preferiría que no lo haga, pero bueno, en un punto es como, bueno, coinciliamos algo, cuando nos vemos, no hablemos del tema, en el chat no chateamos del punto. Igual me gusta, Clemen, que sos mi vegetariano favorito. Alguien me preguntaba de la adopción de perros, pero te dice, no, no, no sos alguien que evangeliza o que muestra superioridad moral por tu idea. Las suficientes ganas de cambiar vos, de mostrar tu cambio. No, no, igual, en general, al vegetariano es al que más evangelizan. Lo que pasa es que, bueno, yo trato de adaptarme un poco de ir metiendo de a poquito, porque si no se hace muy difícil. Pero en realidad vos decís, no como animales, ¿qué te crees que sos? ¿Qué sos? Dale. Sí, te retira la esa. Pero eso pasa un montón. También pasa un montón que hay una mirada como de admiración, de qué bueno, yo me encantaría, pero la verdad, creo que voy a comer milanesa hasta que me muera, pero me gustaría. Igual, estábamos hablando de otro tema, yo me metí para ahí, pero bueno, otro día podemos hablar de lo que puede pasar con un vegetariano en un asado. En general, no es el vegetariano diciendo vos, 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 sino al revés. Al revés. Al revés. Claro. ¿Y por qué no? Hay un mensaje, hay un montón de mensajes. Perdón, Emi, ahí venimos. Nunca tuvieron ese que intentaba ser tu amigo que se te pegaba, que te venía a buscar todos los días, como en la película de Jim Carrey que coloca el cable. Insoportable, que por ahí vos no querés ser su amigo y todo el tiempo te busca, viene todos los días a tu casa, llama. Sí. Yo tuve uno, era insoportable. Eso es real. Creo que también... Ya terminó muriendo. Me ha pasado, tal vez Clemente identifique el hecho de la vida pública, de ser conocido y todo eso hace que se acerque un montón de gente. Realmente, en tiempo de tele, no lo digo de ahora, y eso te convierte en un antisocial, un tipo que se aísla mucho más. Sí. Y ya siendo alguien que se aísle un poco, digo, eso te vas escondiendo cada vez más y un día salís y atrás del muro no hay nadie. Sí, sí. No hay nadie, ¿viste? Un gran amigo es el que sabe bancarte el... cuando querés estar solita. La fobia social. La fobia social, me reconozco... Si no es con vos, está todo bien, déjame solo. Pero reconozco que soy, o sea, esta cosa de tengo una máxima que es un plan por día. Yo no te voy a hacer, vamos a comer a lo de tus viejos y después pasamos a tomar mate por lo de mi viejo. La noche de Alcides no. No. 15 shows. Tres infartos, 15 shows. Y hay gente que se enoja, que se enoja. Sé que soy el mejor. Y sí. Y sos el mejor. Pero con respecto al mensaje que enviaba este muchacho, el tiempo me parece que te pone más benevolente también con el que insiste por la amistad. En un momento, quizás a los 20 decís, este es un pesado, vamos muchachos, vamos para otro lado. Y a mí me pasa que a los 40, si alguien insiste mucho, lo primero que pienso es, debe estar un poco solo. 100%. Entonces, como que digo, vamos a juntarnos, ¿viste? Y en cliché y autoayuda, compro la que dice, vos lo que ves del otro, o sea, no ves lo que carga. El tipo trae, andás a ver qué mierda trae encima, y vos ves, te ofendés por una boludez. Y si te quiere, aparte, si te quiere bien, quizás te está ofreciendo la amistad. Y es un bien muy valioso la amistad, porque muchas veces el nombre de la amistad, se usa mucho la amistad, me parece. Sí, claro, claro. Para cosas que no tienen el valor de una amistad. Eh, amigo, titán, genio, jefe. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo van, chiques? Chiques. Hola. Desconfío de dos tipos de personas. Una, las personas que no quieren a los perros. Y dos, las personas que no mantienen un amide de la infancia. De esa gente, desconfío totalmente. Yo no sé, pero... Para mí está sobrevalorado. Yo tengo amigos de la infancia, pero me parece que... No, pero... Si ese amigo, de golpe, pasó algo tremendo entre nosotros. Tengo que ser amigo porque queda mal... No, pero si alguien fue el buleado, porque siempre hablamos del buleado. El buleado ahora ya tiene 30, 40. ¿Por qué va a tener un amigo de la infancia de esa época? Ah, claro. ¿Por qué razón? Obvio. No, no, para mí está sobrevalorado. Sobre todo por el que tiene amigos de la infancia. ¿Qué onda el que tiene 70.000 amigos? Y habría que ver cuántos son verdaderamente amigos. Nadie tiene 70.000 amigos. Viste, es como la gente que es muy copada con todo el mundo. Y en redes sociales con todo el mundo. Grande, amigo. Buena, linda charla. Algo raro. Bueno, y la gente que cuando le preguntas por sus amigos te nombra... Y vos vas escuchando una agenda de contactos. Sí. Que es Pirulo, de la FIT, la Federación Internacional de Turismo. Pirulo, tal, abogado. ¿Qué me tiraban? Bueno, de eso me parece que se ha agarrado Facebook, por nombrarte, ¿no? De tus amigos, tus seguidores. Todos esos términos que remiten a una amistad que no existe. Y también está... Somos amigos en Facebook. Mirá como nos vamos casi a la apertura. Pero el que se convence de la amistad que está construyendo y la estás construyendo solamente para conseguir algo. ¿Lo tenés ese? Por supuesto. Ventajista. En un medio como este. Los medios donde la ambición puede jugar, debe pasar también, supongo, en la actuación o en altas esferas de la abogacía y demás. Seguro, en todo. Somos amigos, ¿viste? El que va a comer con los jefes y se hace amigo y todo. Dejes el laburo, no se ven más. Ese también me llama la atención. Bueno, y de gente que fuiste amiga y de golpe, no sé, se va a acordar cada vez que necesite un favor. Una vez por año, cuando necesite un favor, te escribe. Sí, ese se llama. La última que planteo de esta polémica en la amistad, de este café de amigos. ¿Se hace planteo a un amigo como una pareja cuando se preguntan qué somos? ¿Entendés? No, no se hace. ¿Qué tipo de amistad tenemos? Pero no estoy pensando en que pase algo mayor vinculado al amor. Solamente esto de, ¿pero somos mejores amigos? ¿O somos...? ¿En qué puesto estoy? ¿En qué lista estoy? Yo lo veo en mis hijos, que tienen como la necesidad de... No sé si de hablarlo con el amigo, pero de quién es su mejor amiga. De hecho, también existe en redes el término mejores amigos. Claro, en Instagram. A quién le comparto mis cosas más íntimas. Pero siempre tienen que ponerle un nombre a quién es mi más amiga y ahora mi más amiga es esta y ahora mi más amiga es otra. Para mí, si querés saber, si tenés dudas sobre esa amistad, probá a no llamar vos. Para mí ese es el mejor filtro. Vos tenés que dejar de llamar y a ver qué pasa. Pero cada amistad también tiene su... Su código. Y sí, en algunas amistades son asimétricas y los dos la aceptan. Sí, 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 es verdad. Qué sé yo, no sé si para todos. Bueno, ahí la frase de quizás vos lo querés 10 y él te quiere 8. Y está bien. Y está perfecto. ¿Ustedes quieren más...? ¿Saben ubicar eso en algunas amistades? Vos sos el que más querés y en otra vos sos el más querido. Sí, claro. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y acá me manda un amigo. ¿Que es una luz? Es una luz. Ok. La de Fontana Rosa. Te sigo tirando señaladores. No paro. Pero porque es muy buena y aplica. ¿Qué decías para tu hijo? Le preguntaba a la Negra Fontana Rosa que ayer se cumplió otro aniversario. Deseo que los amigos se pongan felices cuando lo ven venir de lejos. Genial. Es muy linda. Y sí, porque aparte es eso lo que querés. Hola, buenas tardes. Ah, pensé que ibas a tirar un mensaje. Pero este casi queda para la amistad. El fogón, compartir, tomá la voz, dámela a mí. Tres pajaritos, mirá qué fácil. Bob Marley and the Wailers. Don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, pitch by my doorstep. Singing sweet songs, of melodies pure and true. Singing, this is my message to you. Whoop, 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 whoop. Smile with the rising sun, smile with the rising sun. Three little birds, pitch by my doorstep. Singing sweet songs, of melodies pure and true. Saying, this is my message to you. Whoop, whoop, whoop. Singing, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Every little thing gonna be alright. Don't worry. Singing, don't worry about a thing. Oh, don't worry. Every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing. Every little thing gonna be alright. I won't worry. Hermoso tema para Día del Amigo y aniversario de la llegada del Hombre a la Luna. Fecha que para nada caprichosamente eligió el bueno de besos para hacer su trip espacial. A 52 años del 20 de julio del 69. Gracias a Nochi Bakery por la merienda de Todo Pasa. Pastelería de Excelencia, buen café combinados. Exquisitos desayunos, meriendas, macarons. Mandaron unos macarrones. Budines, tortas a través del servicio Takeaway en Boyacá, 1888. La Paternal, 1155-79-7909. Instagram y Facebook como Nochi-Bakery. Pausa. Y aquí estamos repasando y jugando. Guardanos en la memoria. IFM 104.3 Buenos Aires. Somos. Tu nueva radio. Urbana Play. Una nueva experiencia. Cobrando con tu lector toque de naranja X, los martes podés ofrecer 6 cuotas cero interés con los costos de financiación bonificados y los viernes 10% de descuento sin costo para vos. Comprá tu lector en toque.naranjax.com Alentamos tu negocio. Promoción válida para pagos con tarjeta de crédito Naranja X. Válido el 14 de julio al 31 de agosto. Tope de reintegro del descuento 500 pesos. El descuento se verá reflejado en el resumen de cuenta del cliente. Llega la Andes Origen Rojita. Acompáñela picadita y tómela de a poquito. De Mendoza a su mesa. De ese segustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pagar con Modo siempre es más efectivo. Paga con Modo en tus comercios favoritos y te regalamos 500 pesos. Sí, escuchaste bien. Así de práctico y conveniente. Conocé términos y condiciones en modo.com.ar Modo, conectá tu dinero. Este mes en la Cardeus, compra un modelo superior pagando menos. Ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. ¿Te gusta cambiar de look tanto como a mí y jugar con tu pelo? No te preocupes por los daños. Proba el nuevo Ocedal con colágeno y vitamina C. Su fórmula con ingredientes expertos en el cuidado de la piel regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelve la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes. Nuevo Ocedal con colágeno y vitamina C. De Disney llega Jungle Cruise con Dwayne Johnson y Emily Blanc. No estoy aquí de vacaciones. Aquí vamos. La aventura épica de la temporada para toda la familia. Jungle Cruise, 30 de julio. Vive la experiencia en cines y en Disney Plus Premier Access. Premier Access con costo adicional en Disney Plus. Mayor información en DisneyPlus.com. Consultar disponibilidad de cines en tu territorio. Ey vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera. Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche. Para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Activate vos también con Sabora. Ahora llego un 10. Cabify. Viajo seguro, llego bien. Cabify. Con tapabocas y me entiendes. Cabify. Tienes más para, me cuidé. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. Desinfectado, llego gay. Cabify. Sin tocar plata lo pagué. Cabify. Con protocolo te moves. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovecha que con tu primera recarga de 150 pesos tenés mil pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 14 del 7 del 21 al 31 del 8 del 21. Más información en www.movistar.com.ar barra legales, barra promociones, barra alta. Bienvenida. Urbana Play Twitch. Nuevos contenidos. Urbana Play Game. Lunes a viernes de 21 a 23. Todo sobre gaming. Esports. Streamers. Cosplay. Freestyle. Y más. Con Ari Jergot. Juli Shulkin. Matías Lertora. Urbana Play Game. Stream exclusivo. Urbana Play. Canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones. Y conectá con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Pedirle plata a un pariente para reformar tu casa, también es pedirle que opine. Mejor pedí tu superpréstamo Santander, seas o no cliente. En cuotas fijas. Y la primera cuota la pagás de 100 a los 90 días. Conoce más en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Para más información consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander USA no responden en exceso de desintegración accionaria. Agendanos en WhatsApp. 11-68-61-104-3. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Mientras todo pasa. Un repaso por las noticias del día. El panorama COVID ineludible en este día. Con los casos que bajan, pero confirmados 12.764 nuevos casos y 412 fallecimientos. Ya superamos ampliamente la cifra que se tiró. Así en Lucas. Sí, se usó para un lado y para otro. Lo cierto es que las novedades es, en Ciudad de Buenos Aires hay un anuncio de vuelta, presencialidad de clases completo. Después de las vacaciones de invierno, vuelven el 4 de agosto escalonado, primeros, cuarto y quinto año. Y sexto, lunes 9 de agosto, de primero a tercero, miércoles, perdón. Y si los indicadores, entonces, epidemiológicos se mantienen, el 17 de agosto vuelve la primaria completa y el 23 el nivel inicial. Estamos hablando de 700.000 chicos que volverían a moverse por toda la ciudad. Y ante la cifra tremenda de 100 lucas y 100.000 muertes, que la verdad es un número. Imagínate, acordate cuando empezaba la pandemia. La verdad que asoma de lejos una primavera que ilusiona un poquito, ¿no? Con más vacunados. Sí, mismo la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que creía un septiembre muchísimo más suave de lo que veíamos quizás en marzo. Sí, un octubre, porque, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá que sigamos con este ritmo de vacunación. ¿Y en provincia? Anunciaron que van a comenzar la vacunación libre para mayores de 18. Chini sería la semana que viene. Ahora sigue la vacuna libre. Esto es para primera dosis. De los que tienen más de 30 ya pueden vacunarse sin turno. Y comenzó también la inscripción en la provincia para los chicos de 13 a 17 con comorbilidades. Todavía no está aprobada la vacuna de Moderna, pero está al salir, a aprobarse por la FDA en Estados Unidos. Landmat espera eso y apenas eso suceda, se aprobaría acá sin mayores dilaciones y eso implicaría que esa vacuna se empezaría a usar en chicos menores de 17 que tengan comorbilidades. Cada vez hay más noticias vinculadas a lo que llamamos informalmente pasaporte sanitario, ¿no? A los vacunados, los derechos, las cuestiones que pueden hacer y los que no. Bueno, hablábamos ayer de Francia, se suma Gran Bretaña, que ayer era el... El Freedom Day. El Freedom Day. Bueno, aparte del Freedom Day, los pasaportes de vacuna van a ser obligatorios para entrar a los clubes nocturnos a partir de septiembre, una vez que todos los adultos en Gran Bretaña se hayan vacunado con las dos dosis. Si ya pasó el tiempo de que pudiste vacunarte con las dos dosis y no lo hiciste, pero querés entrar a un club nocturno, no vas a poder entrar. Me parece buenísimo, sobre todo porque, aparte en un boliche, podés besarte en la boca, además. No hay un lugar donde estés más hacinado, donde es el aire más respirado. Sí, bueno, las citas, el encuentro, el sexo. No hay ni una ventilación ahí. Lo que me está sorprendiendo mucho, lo estoy viendo en redes, un montón de gente enojada con esta clase de medidas que están en países a los que suelen mirar como ejemplo de lo que está bien en contraste con nosotros. Mi conclusión es, no hay que enojarse con esa gente. Están en todo el mundo, van a estar todo el tiempo. Pero es como, nos estamos cuidando, estamos ahí, estamos tan cerca, ¿te vas a resistir? Es como, es una tontería mundial. Pero yo me quiero divertir y hacer lo que quiera. Y sí, Bobby, todos queremos lo mismo. Estamos todos en la misma. Es increíble que los argumentos son tan débiles. Esperá argumentos mejores para... A mí lo que más me asusta es el argumento que gana por escándalo, que es esto, es una vacuna nueva y no se sabe lo que va a pasar. No, no es nueva, de nuevo. Es algo que se está estudiando hace un montón. Hace un montón, no es desde marzo del año pasado. Entonces, no es nueva y sí están estudiados. Y de todas maneras, quizás me pongo más apocalíptica. ¿Nadie lee los remedios que toma todos los días? Porque todos tienen contraindicaciones y a la larga tienen... Hoy, me decía mi madre, le mandamos un beso a Betina, hoy no sería aprobada la penicilina. Salvo millones, pero tiene un montón de contraindicaciones. Por supuesto. Si hoy debatimos públicamente... El remedio, la hipertensión, el colesterol, cualquier... Por ejemplo, medicalización psiquiátrica tiene dos millones de contraindicaciones. Y sin embargo, se usa... ¿Por qué? Porque te mejora la calidad de vida en un aspecto y en otro algo se descuajeringa. Y no entiendo la pasión por militar en contra de una vacuna. No lo puedo entender en medio de una pandemia. Me llama muchísimo la atención. Se habían liberado espacios para circular, estacionar, vuelven parquímetros y multas en Cava. Ya no más. Y uno de los indicadores, para que tengamos en cuenta que cuidarnos es muy importante, es que ya estamos al 93% de lo que era la movilidad prepandemia. ¿Se acuerdan? Cuando apenas se decretó la cuarentena, que se decía 30% de movilidad. O sea, veías un auto cada 10 minutos. Bueno, ahora estamos al 93% de lo que era la afluencia de autos en la ciudad en marzo del 2020. Y con eso, y con la vuelta de los chicos a clase, vuelven las multas y los parquímetros. Ya no se puede estacionar todos los días como si fuera domingo, ni en calles y avenidas donde estaba prevido los días hábiles de 7 a 21 y podías estacionar todos los días. Así que, atención, porque las multas van desde 4.000 pesos hasta 11.700. Abrimos el capítulo Sudamérica barra Latinoamérica, arrancando con Bolivia y las municiones encontradas que habría enviado a Argentina, o que envió a Argentina. El gobierno boliviano presentó ayer, a cargo del ministro de Gobierno de Bolivia, en una conferencia de prensa, la denuncia contra la gestión del expresidente Mauricio Macri en Argentina por el envío de armamento en noviembre del 2019. Lo que denuncian es colaboración con el golpe de Estado que marcó la salida de Evo Morales. Y en la conferencia presentaron las municiones que se usaron para reprimir y hay una parte que no saben si se usaron o no y están haciendo la investigación. Mientras acá hay un juez que se llama Javier López Vizcayat, que habilitó la feria judicial y ordenó investigar el envío de armas. Hizo lugar a un pedido de un fiscal en el que se imputa a Macri, a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa Oscar Aguado. Mientras estuve, ayer justo googleé, Pedro Castillo, ¿qué pasó? ¿En qué quedó? Un mes revisando las más de mil impugnaciones que hubo de Keiko Fujimori, que tiene una denuncia por lavado de dinero y de 30 años de cárcel sobre sus espaldas, que quería prohibir 200.000 votos de la zona más pobre donde ganaba Castillo. Terminaron la búsqueda de las impugnaciones y ya está, es presidente de Perú. Bueno, esos 200.000 terminaron siendo polémicos, 44.000, una cosa así, y finalmente la Junta Electoral dijo, este señor es el ganador, y no solo la Junta Electoral, el gobierno que se podría decir, bueno, quizás está entongado con él, pero no solo eso, todas las comisiones internacionales que fueron vedoras dijeron que no hubo fraude y Keiko dijo que iba a aceptar lo que decían, lo que sorprendió. Bien, bien, en vez de a la Trump de desconocer al resultado negativo. Era un poco tarde también, ¿eh? No, no, bueno, el impugnó todo lo que pudo. Todo, todo lo que pudo, pero también habló, dijo que la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y vamos a trabajar juntos para que se restablezca la legitimidad de nuestro país. O sea, no sé si lo está reconociendo o no. ¿Qué está queriendo decir? Ya se va a saber la verdad, es como la foto de Cassini, diciendo, ya se va a saber la verdad. Sí, exactamente. Y fue un poco más, porque dijo, lo que nos toca ahora es enfrentar unidos una nueva etapa que será muy difícil porque el comunismo no llega al poder para soltarlo, es por eso que quieren imponernos una nueva constitución. Tengamos en cuenta que ganó por 44.000 votos, o sea, este señor va a gobernar con este país. País dividido y sobre todo lo apoyaron los pobres y los más poderosos van a estar todo el tiempo mirándolo. Hablas de comunismo, vamos a hablar de Cuba, que ayer quedó pendiente. La verdad que hay tantos lugares por donde entrarle al tema Cuba. Es un tema, además de difícil, que está en un momento muy álgido económico, social, político, por todos lados está complicado. La noticia sería que no se sabe la cifra de detenidos tras las protestas. Lógico cuando el Estado regula y maneja toda la información que hay dentro del aire. A mí me pareció un punto muy, o sea, esto hay dos millones de miradas, pero hay un punto, ese no tiene discusión y es que el gobierno cubano confirmó que hay personas arrestadas por su participación, pero no dan los números ni los nombres, por supuesto. Los grupos de derechos civiles calculan que podrían ser desde cientos hasta miles. ¿Qué pasó? Porque algunos de los ciudadanos que aparecieron inicialmente en las listas de las ONG que denunciaban los desaparecidos y detenidos fueron liberados, pero también al mismo tiempo se iban deteniendo nuevas personas. Entonces perdieron total registro. Y que tras las protestas el presidente de Cuba llamó como a la tropa propia a salir a combatirlo. Una irresponsabilidad mayúscula, casi buscando una guerra civil. Alguien que no está claramente a la altura de las circunstancias. No, tras seis décadas de un gobierno que no es elegido de la manera democrática a la que estamos acostumbrados, ninguno de nosotros podría vivir ahí y acostumbrarse a eso. Pero ahora, tras los cortes de energía, la pandemia que le quita el turismo, que era una de las principales fuentes de riqueza, la falta de medicamentos, de alimentos. Bueno, un bloqueo condenado por años y años y años. 180 países condenándolo durante más de 20 años, solo Estados Unidos y Israel lo sostienen. Para mí lo más triste de todo esto es que no hay una salida inmediata, sana a Cuba. Porque así como está, claramente no puede seguir. Pero tampoco es que... ¿Cuál es la manera? La receta no la tiene nadie. Pero además no es que deja el comunismo y el capitalismo la va a salvar. Va a pasar a ser un país recontra pobre dentro del esquema capitalista en el que vivimos todos, que es sobre el que tenemos que trabajar para ver cómo lo podemos mejorar. Insistimos, no nos iríamos a vivir a Cuba. No estamos levantando la bandera del comunismo. Pero sí estamos viendo que hay una situación que no es que cae el comunismo ahí y de repente Cuba pasa a ser Australia. No va a pasar eso. Y una de las banderas más sostenidas era la de la educación y la salud. La pandemia la habían manejado muy bien. Tenían 1.500 muertos con 11 millones de habitantes. Pero tenían 400 hasta hace poquito tiempo. Así que se empezaron a multiplicar y hay falta de medicamentos para otras problemáticas. La segunda ola les pegó muchísimo y sigue siendo... O sea, desde el gobierno siguen teniendo su bandera en el sentido de que están produciendo dos vacunas y están con buenas medidas. Funcionando bien. Están funcionando bien, pero esto. Vos podés tener vacunas dentro de un par de meses, pero si necesitás hacer un tratamiento por cualquier otra enfermedad y no tenés acceso a las medicinas... Se la jugaron mucho desarrollando sus vacunas y les salió bien. Pero la cuestión política, social, económica, la brecha con la revolución tecnológica y las nuevas generaciones, para mí lo hacen insostenible. Lo que pasa es que hace 30 años que decimos que es insostenible. Y bueno, continúa. Sí, ayer lo hablaba justamente con... Sí, todo el tiempo. Yo estoy leyendo todo. Recomendamos Nueva Sociedad de Pablo Stefanoni. Sí, nuso.org. En el diario ART también hay muchas notas referentes a Cuba. Muy interesantes. El documental Cuban de Cameraman, que son varios capítulos también. Hay una entrevista que le hizo Walter Curia en el diario ART a Federico Merkel, que es doctor en Ciencias Sociales. Y Merkel lo que dice es que... Lo resumió muy bien. Dijo que más que por una democracia, la demanda era más básica. Era esto, electricidad, alimentos y medicamentos. Y lo sintetizó en... Son demandas por pan. Total. Y en general la izquierda, que suele empatizar mucho con los reprimidos, queda, me parece, expuesta. Estoy con todos los que son reprimidos, menos con estos, porque representan al imperio, al malo o ya no sé bien a qué. Me parece que es un dilema gigante para las diferentes izquierdas. Sí, está la carta abierta de Leonardo Padura, que es un escritor cubano que vive allá y que da cuenta de la situación como es, siendo alguien que vive allá, no opinando desde afuera. Sí, es interesante también la brecha que hay entre las generaciones que crecieron con la revolución y creyendo en ella, y sus hijos, porque cuando apareció la revolución, el mundo afuera de Cuba no era tan diferente al mundo adentro de Cuba. Hoy es muy diferente. Igual tienen que dar poco, porque fue hace 60 años, ¿no? Sí, sí. Y dos años. Bueno, pero tuvieron años de bonanza grandes, ¿no? Y tuvieron aliados que hoy desaparecieron. Y algo que le leí a Stefanoni que marcaba y que me parecía súper acertado, era esto de Fidel y su hermano tenían un carisma y decía que para una revolución vos tenés que tener carisma. Díaz-Canel, eso no lo tiene y no tiene representación, no tiene representatividad y no tiene carisma. Entonces, ¿cómo haces para que es muy difícil que alguien de 20 vea un horizonte en una revolución? Que claramente se caiga a pedazos. Bueno, panorama, bien, bien, bien difícil para Cuba. Y deportes en una jornada donde puede haber un campeón de la NBA, puede haber, puede no, va a haber dos clasificados a cuartos de final en partidos que juegan argentinos, Boca con Atlético Mineiro y Racing también. Está Elu, está Leo Gávez. Hola, Leito, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, feliz día para todos los chorigos, los chorigos amigos. Feliz día, feliz día del amigo para todos. Muy contento de estar en este programa. Capo, Elu. Una linda banda amistosa, así que yo le quiero decir que hoy es un día muy especial, no por esto nada más, sino por lo que acaba de mencionar. Es una jornada caliente de Marte, no es una jornada más. No, no, claro. Una jornada que puede tener un antes. Y desde las 7 hasta las 12 de la noche, el muy fanático está clavado frente a la tele. Tremendo, tremendo. Bueno, ni hablar el de Sarmiento y Temper, hasta ahora que es Juan Copa Argentina, pero lo que digo es, el que está ahí, sí, viste que hay partidos todo el tiempo. Bueno, pero no me compares un octavo de Copa, una final de NBA con Sarmiento Temper, con todo el respeto que me merece Sarmiento, no se negocia. No se negocia. Lo que pasa es que para el hincha de Boca, en este llamarse del amigo, puede ser una buena cena. Juan es muy pesimista, Juan. Hoy no estoy confiado, leo en mi equipo. Bueno, puede ser una buena cena o una mala cena, ¿no? Decía el amigo, eso depende de lo que haga Boca en 90 minutos. Por lo que tengo entendido, por una charla que tuve también, con alguien desde la información, desde el hotel de Boca, va al mismo equipo, me parece. ¿Estás contento, Juan? ¿Me puede equivocar? No. No, no está contento. No, bueno, perfecto. No le gusta nada. Y lo que pasa es que Boca tiene que salir a ganar, leo, y siento que no sé qué... No, no, nada que ver, al contrario, Atlético Mineiro tiene que salir a ganar. Está bien, pero Boca tiene que hacer un gol allá, tiene que hacer un gol. Para mí Boca puede apostar a cuidar el cero en algo propio, algún gol te puede invocar en cualquier momento, Boca. ¿Cuánto lo podés aguantar? Boca tiene un escenario muy favorable por terminar cero a cero en la vida. Sí, eso lo entiendo. No tener la obligación de convertir, sino la obligación de que no te convierta. Porque si no te convierten, vos ya sabés que de mínima vas a los penales. Y si haces un gol te tienen que hacer dos. Eso está clarísimo. Porque con el empate, el Atlético Mineiro necesita la victoria. Entonces, lo bueno para Boca es eso. Lo malo es que del otro lado está el increíble Halky. Que cuando la agarra... Halky. Halky es un tema muy, muy bravo. Halky está para Nueva Pestaña. Tremenda. Ah, sí, no conozco la historia social. Sí me acuerdo que había posado para una revista... Dejó a su mujer por la hija de... Algo, como una barbaridad. No, no, no. No es de la revista gay. No, no, no. No, no fue tan así. Posó desnudo, me acuerdo. Igual que Bambino. Que lo va a defender, ¿no? Leo, 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 Leo. Leo. Me la estás estirando, la estás estirando. No fue con la hija, fue con la sobrina de la mujer. Ahí va. Ah, bueno. Sí, Leo. Sí, no me interrumpan a Elu. Se casó con la sobrina de la mujer. Bueno, la miraba en Navidad. Grande, Elu. Elu, no hubo más casos positivos, ¿no? ¿Solo Vargas? No, solo Vargas. No informó la lista de concentrados el Atlético Mineiro. Vargas es una baja importante. Y Nacho Fernández está disponible también, al igual que Paracho, van a estar de la partida hoy. Van a estar entre los once el Atlético Mineiro. Para Boca es un partido clave, para el cuerpo técnico también. ¿Quién es el árbitro? ¿Dirige Nacho Fernández de vuelta? No, Osto Hich va a ser el árbitro del Atlético Mineiro. Un recuerdo hermoso. Sí, gran amigo. Dijimos que estaba todo arreglado. Y para nada. No digas, o perdón a Osto Hich. Y no le dio un penal que era tan dable. ¿Se hicieron la bandera? Pedile perdón. Sí. Pedile perdón a Osto Hich, que dirigió como si estuviese acá en Argentina y no en Maracaná. Bueno, Boca se vio muy perjudicado en el partido de ida por una situación insólita. La anula en un gol de manera irrisoria. Pero el tema va a ser esta noche, el ojo puesto en los árbitros y también el ojo puesto en ver si Boca puede o no pasar a cuartos. Porque si pasa a cuartos de final, se puede llegar a cruzar con River, que para mí tiene una parada bravísima. Mañana en la paternal. Yo creo que... Voy a decir algo que algunos dirán, no, pero vos estás loco. Para mí ni Boca ni River son candidatos en la serie. Y Milito le tiene tomado el pulso a Gallardo y hasta ese cruce final me parece que lo empuja a... Ah, sí. Me parece que sabe cortarle los caminos creativos a Gallardo. Milito, lo cual no garantiza nada. No, no garantiza nada. Pero es muy parejo. Yo creo que esta noche Boca-Atlético Mineiro tiene que ser un partido parejo. Lo digo, Boca. Sin duda. Más allá de tener un equipo que se está armando, entre comillas, acaba de, creo que, de firmar, o mejor dicho, de cerrar de palabras ya al víncula, no a él, sino también el contrato y todo. O sea, que ya estaría todo acordado para que juegue en Boca. Tratar de armar el campeonato, como pensar en tres semanas de parate, ver si lo puede armar para cuarto de final. Porque si se llega a dar ese choque, no va a ser el único. Porque también tienen la Copa Argentina que se cruza. Claro. Así que veremos si hay o no hay enfrentamiento. Yo creo que son dos rivales duros. Y para mí, la verdad, hoy Boca no es candidato. Y yo creo que tampoco ni River es candidato mañana. Son los dos grandes de escudo del argentino, en este caso, tienen parada brava. Y el otro, que sí es candidato para mí, es Racing, esta noche contra el Sao Paulo. Sí. Y trajo un buen resultado de allá. Sí. Y le hizo un buen partido, aparte. No fue solo un buen resultado. Para mí fue de lo mejor que mostró Racing, salió un ratito. Pero, así que hoy enfrenta al Sao Paulo en Avellaneda. Crespo tuvo que dar una conferencia de prensa donde tuvo que explicarle a todos por qué no le va tan bien con el Sao Paulo. Y me parece que prendió fuego a más de uno porque dijo que tal vez no tenga a los jugadores para lograr el objetivo. Y claro, en un partido, en una previa como esta, hoy creo que puede ser un día clave para él como entrenador del equipo paulista. Por eso vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy hay NBA. Hoy juega los Milwaukee Bucks ante los Phoenix Suns. 4 a 2 se puede poner la serie si es que gana Milwaukee y salir campeón. Y si no, de visitante, si los Suns sorprenden. A esta altura diría, sorprenden. Y puede, puede. Chris Paul, si se carga el equipo al hombro, puede ser. Pero la verdad que arrancaron 2-0 los Suns y parecía una serie de pareja. Tres partidos seguidos ganó Milwaukee. Puede ganar cuatro seguidos. Yo le iba, como decían, yo le iba a los Suns. Ahora ya creo que se lo merece Milwaukee. Ya está. La actuación de Holiday y el otro día y la de Milton, además de Giannis, ¿no? Que es el número uno y su reflexión respecto del ego maravillosa. Hay una pecheada, hay una pecheada muy importante. Sí, yo creo que si Chris Paul está en la mejor noche de su vida, es la única manera. Y Devin Booker, obviamente, que Holiday lo tiene en medio de hijo. Por más que haga 40 puntos. Yo creo que con lo que dijo Fabricio Berto en este programa la semana pasada, que dijo algo que para mí fue muy interesante con respecto a que cuando juega de local, este equipo... Muy fuerte. Dijo, Phoenix tiene que ganar el partido que le queda de local, sí o sí. Y no lo ganó, lo perdió. Y me parece que medio como que le dio el aval para que los Milwaukee Bucks hagan historia. ¡Leo! Vos que sabés todo. No, no sé todo. Sí, sabés todo. Ah, qué humilde. Feliz día. Feliz día, amigo. Algunas cosas para tanto. Escúchame, ¿qué pasó con Jainse? Tremendo. Me sorprendió. Espectacular. Espectacular. Triste. ¿Me sorprendió? Lo acusan de maltratos. No, lo denunciaron. La mutual de jugadores lo denunció porque no les daba agua a los jugadores. No sé, no tuvo vínculo con el cuerpo técnico, pero la opinión del uno primero. Perdón, perdón. ¿Qué pasó con quién? Gabriel Jainse. Ah, no, bueno. No, Jainse se peleó con Fidel... Joseph Martínez. Con Joseph Martínez. Joseph Martínez. Con Joseph Martínez, perdón, Fidel Ibai. Con Joseph Martínez, el delantero venezolano, que es la figura del equipo. Eso jugó franquicia del equipo. Se peleó y al pelearse con él por algunas cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento estricto que siempre hablamos de Gabriel Jainse, me parece que hubo un cortocircuito, no solo con él, sino también con muchos allegados a la persona, al delantero, y a los que forman parte de la Atlanta United, donde Gabriel Jainse, la verdad, lo terminaron sacando con un detalle que no es menor. Él había trasladado a toda su familia allá, pensando que iba a estar largo tiempo. Ganó dos partidos de 14 igual. Pero, de hecho, los procesos de los técnicos en la MLS son largos, ¿no es que...? Sí. Es raro. Bueno, pero sacó al jugador franquicia, lo mandó a entrenar a la reserva, dijo a la Jainse, yo lo mandé a entrenar, es una decisión mía, la gente empezó a devolver los abonos, se empezó a complicar. Claro, chau. Exactamente. Y es un equipo como muy popular de la MLS. Esto no es lineal. Estaba jugando barco. Sí, claro, Kiki Martínez. Lo dirigía Martínez. Están los olímpicos. Ezequiel, barco, y no puede estar. Lo cierto es que con el plantel que tiene para la MLS, tendría que haber hecho una mejor campaña. Se fue mal, no tuvo tiempo, y yo creo que a Jainse se les acomodaron todas las ideas que tenía a futuro pensando en poder hacer algo distinto en una liga que va creciendo. El otro que no está bien es Almeida también, con su equipo. No hace nueve que no gana. O sea, vienen complicados algunos técnicos. Pero bueno, Almeida ya tenía otra espalda. Jainse recién llegaba a la Middle League Soccer. Más allá de todo lo que se había hablado de él, de la forma de llegar, no le fue bien. Y ahora es apetecible igual, ¿no? Digo, para a futuro, para algún equipo. Y es un técnico que acá le fue muy bien con Argentinos y con Vélez. Y la verdad que tiene su estilo, es un poco mecha corta, pero la verdad que es un gran técnico, sin duda. En boca sonó muchas veces. Y de potencia a pibes, ¿no? Porque a él le gusta mucho jugar con pibes que puede ir poniendo en primera. Yo creo que él es una de las grandes bases de que Argentinos haya podido vender la cantidad de millones de dólares que ha hecho un jugador. Sin duda. Entonces, sin lugar a dudas, eso. Nada, le quiero... ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna duda con el karting? ¿Qué pasa? ¿Con él? ¿Con el karting? ¿Con el automovilismo? ¿Tenés alguna duda? No, porque vi un ratito de Silverstone el otro día, que hacía mil años que no veía nada de automovilismo, y quedé maravillado con la transmisión, la televisación, los drones, y con que había 350.000 personas en el mismo lugar. Pero no, no, no sé. ¿Qué pasó con el karting en el automovilismo? No, no, no. Pensé que tal vez tenías alguna duda. Me había llegado la información. Quiero decir solo una cosa. La Fórmula 1 cada día está mejor. Cada día le están dando a la gente lo que quiere. La transmisión es increíble. Sí, la transmisión es impresionante. Maravilla. Olvídate. Había la cantidad, yo creo que había, en Silverstone habría más de 100.000 personas. 350.000, te digo. Y además, Luisito, que le... No, 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 no. Le pegó el sendero. 36.000. ¿3.36? Bueno. No había. No. Ah, todo el fin de semana. 36.000. Ok. No, claro, no, no, no. No existe un escenario más. No sé si en la 500 millas de Indianápolis puede... O sea, es que tuve una idea maravillosa para mí, que es... Porque al ver el dron, dije, tendría que haber una tribuna ahí. Digo, es un edificio. Pensalo bien, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Es un edificio de unos 50 pisos. Sí. Ancho el edificio para sostener la enorme tribuna que hay en el piso 50, donde vos tenés la imagen como del dron. O sea, ves... Un dron de cemento. El 70% de la pista la ves desde ahí arriba. Sí. Y obviamente hay un montón de pantallotas donde vos tenés los detalles, los ves en las pantallas, pero tenés la vista general de cómo se van pasando, algo difícil de ver. ¿A qué hora pensaste esto? Nueve de la noche del domingo. Sí. Bueno, pero te digo, más allá de lo que te puede gustar o no, en general, fue muy apasionante por lo que ocurrió con el 1 y el 2. Eso, Elu. Tremendo. Que lo que hizo Hamilton no se hace, se ve superado en este momento por Farsapes y le dijo, a vos te voy a estar... Si lo hace Senna es un ídolo, si lo hace Hamilton... Claro, te voy a ir a buscar traverso. Quiero plantar mi posición. Quiero cagar bien atrumpadas. El pendejo. El pendejo de mierda. Ese. El pendejo de mierda de Verstappen. Físicamente bien, porque fue terrible. Estoy como para cagarlo bien atrumpadas. Vamos, por su propia medicina. Vamos, por el día del amigo, por el día del amigo. El pendejo de la cagana atrumpada. Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me importa. Ese sabio va a cagar a atrumpar. Era previsible. Qué carajo me importa. Claro, yo lo quería denunciar. Yo decía que a favor del flaco, ¿cómo manejaban la lluvia? Qué locura. Qué animada, tío. No se puede creer que... El cancha mojada. Bueno, Leo, hasta acá llegamos, mi amor. Un gran abrazo. Felicidades. Bueno, mañana lo veo, ¿eh? Nos encuentro. Chau, chau. Chau, rito. Chau, ídolo. Chau. 23 grados para el viernes, lo quería decir. Estás en Urbana Play. 104.3 Estás escuchando tu nueva radio. Somos... Somos... UrbanaPlayFM.com Una nueva experiencia. Ahora llego un 10. Cabify. Viajo seguro, llego bien. Cabify. Con tapabocas y me entendés. Cabify. Tienes más para, me cuidé. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. Desinfectado, llego ok. Cabify. Sin tocar plata, lo pagué. Cabify. Con protocolo te moves. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. Todos los beneficios Comafi para vos están en TeVaBien.com Hacete cliente. Sumate a Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Te va bien, bien, bien. Corteo de suma a Banco Comafi. C avenida Roquesa. 660. Cabify. 307. 373. 018. 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 Guido Rodríguez, campeón de América, volante central de la selección argentina. Hola, chicos. Contanos algo de Messi, cómo es tu relación con él. Como que nos fuimos conociendo un poco más todos a nivel personal y Leo estaba ahí, era uno más. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Está en el grupo de WhatsApp, sí, estamos todos. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? No, Rats, creo que en Copa América, Copa América. Ah, póngale campeones. Póngale campeones. ¿Cómo te enterás cuando te llaman a la selección? ¿Llaman al Betis? ¿Llaman a tu representante? ¿Te llama Scaloni a vos? ¿Cómo es? No, nosotros estamos un poco en contacto con Scaloni o con todo el cuerpo técnico. No nos van preguntando cómo estábamos físicamente y bueno. Qué nervios, ¿no? Si Scaloni no contesta, te clava el visto. Claro, no, no. Y si ve que no llega el mensaje, viste, faltando 20 días, decimos, ¿qué pasó? Vuelta y media. Lunes a viernes, 17 a 20. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Y vamos, 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 los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Tres amigos, uno ciego, el otro sordo y el último mudo se ayudan para encontrar el amor. Campi, peto, osqui y la participación estelar de Lizzie Tagliani. Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA Preventa Exclusiva. 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com. Llegan al Lola Membrives los reyes de la risa. Los Bonobos. ¡Invita Simplos! Y vamos, 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 los bonobos. Pero pasas y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Ahora, Naranja es Naranja X. Y con tu tarjeta de crédito de siempre, podés comprar hoy y pagar recién en septiembre con Plan Z, tres cuotas, cero interés, en Disco, Jumbo y Bea. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en NaranjaX.com. Costo financiero total 0%. Válido para compras que se realicen del 16 de julio al 24 de julio de 2021. Incluye venta presencial y online. Más información en NaranjaX.com. Los miércoles, en vuelta y media, Movistar Play te acerca los estrenos de la semana con Matías Lertora. Descarga la app. Y disfruta de las mejores series, películas y televisión en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones. Los que somos Movistar, tenemos más. Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todo pasa. ¿Por qué? Algo queda. No sé. Todo pasa. Son momentos en la vida. ¿Qué es lo que ustedes no quieren valorizar? Allá ustedes. Todo pasa. Todo pasa. Algo queda. No sé. Todo pasa. ¿Por qué? Son momentos en la vida. Allá ustedes. 4-7-7-5-6-6-8-8. Llamás en este momento. Te atiende Marcos Marto Chini. Vaya uno a saber. Y te anotás para jugar con nosotros por dos kilos de una altra volta. Atención. 4-7-7-5-6-6-8-8. Nos quedan 20 minutos de programa del Día del Amigo para que juguemos. Esto es The Weeknd. Esto es Blinding Lights. Esto es Todo pasa. Esto es Blinding Lights. I can't see clearly when you're gone. Oh, oh, oh. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in it till I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one that I just, hey, hey, hey. I'm running out of time. No, I'm running out of time. ¡Gracias! ¡Gracias! Juli Shulkin, nuestra compañera y Mati Lertora hacen Urbana Play Game y de 11 a 1 de la mañana Luca Martini y Franco Belloni hacen Urbana Play Guay. Me metí, ¿eh? Yo también. Vi un ratito de cada uno. Yo también, vi un ratito de cada uno. Ah, no, no me anima tanto. Yo me olvido. Y la transición de programas tuicheros. Ah, eso no lo vi, pero me olvidé que tengo cuenta y entonces escribo, y me había olvidado que tengo un usuario que es un documento en Juanes. Uy, sos un cobato. Pero medio paparulo de que me botoneo solo de que soy yo. No, bueno, está bueno. Es un canal diferente, nuevo, recién empieza, así que chequenlo, anímense. Cuando termina Seba OneRage, un ratito después arranca la programación twitchera. Y ahora vamos a jugar al ¿Qué pesa más? Esta parte. No se llama, ¿qué parte pesa? Cinco meses, apréndelo. Todo pesa, todo pesa. ¿Qué pesa más, qué pesa más? Sobre todo porque del otro lado tenés ¿Qué pesa menos? Sí, exacto, pero lo tengo de este lado, giré la vista y dije que pesa más. Todo pesa. Todo pasa. Te pe, todo está relacionado con la misma. ¿Cómo estaría Gerardo hoy, pienso, no? Con esta actualidad. Es la misma. Exactamente la misma. Pero cambiarían sus enemigos y sus peleas. ¿Pero va a tener a Gerardo? Sí. Sí, sí, sí. No seas muy duro. Prociencia. Esta chica que estuvo hablando de mí en la televisión, ¿no? Como esa cosa, ¿no? Se repetiría. Pero creo que su final también es como que alguna chica le hizo una cámara oculta a él, ¿viste? No, para mí. El mundo del revés, ¿no? A mí estaría muy enojado por la situación, obviamente, dramática del teatro. Eso seguro. Seguro, seguro. Seguro, eso seguro. Estaría hermanado ahí con Carlitos Rottenberg. Me gusta tirar ese lino patalano. Sí, me encanta. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Enzo habla. Enzo. No esa. Hace mucho que no hablamos con... ¿Un Enzo de qué edad hablamos? Enzo, 23 años. Bien. Y hoy hablamos con uno mero joven, ahora con un Enzo. ¿Y es Enzo por Enzo? No, no. De hecho, soy hincha de Boca. ¿Pero tus padres? No, no, no. Mi madre era de River, mi padre era de Boca, pero bueno. Ganó tu madre. Ganó mi madre. Ganó tu vieja, claramente. Igualmente, te digo algo interesante. Tengo puesta una campera de River. Y sos hincha de Boca. Explíquelo. Explíquelo. Dale, cachito. Mi mamá trabaja en una cancha de fútbol. ¿En una cancha de fútbol? No, claro, en una canchita de cinco. Ah, ok. Sí. ¿Y? Entonces, los pibes de pronto se olvidan cosas muy interesantes. Y ella se las afana. Está bueno, sí. Y vos te estás averiándote. Yo laburo en una radio, las cosas que se olvidan los perros. Sí. Se las llevo a casi la verdad. Exacto. Sí, te voy a tomar esta campera desde Andy Kunetsov. Encima, son cosas caras. Buena pincha para... Sí. Camperas de fútbol son carísimas. Igual te queda. Bueno, gente de fútbol, ya sabes, que si vas a preguntar ahí a la canchita... ¿Me consejís una remera del Manchester? La tiene puesta. Si te encargo una del Manchester, ¿me consejís? ¿Las revendés? No, las uso. No, no, las uso. En particularmente, está muy abrigada y la uso solo en mi casa porque yo voy a salir con esto y me... No sé. Nadie te escracha. En tu casa tenés hermanos. ¿Cómo se compone esa familia? Tengo a mi hermano menor y mi mamá. ¿Cómo se llama tu hermano menor? Román. Lo tengo acá al lado mío. ¿Usa ropa también? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mateo. Mateo. No, porque decía Ariel Arnaldo, decís, bueno, hay una constancia. ¿A qué te dedicas, Enzo Laburás? Trabajo en una ferretería, en el sector e-commerce. ¿Sector e-commerce? Ferretería e-commerce, ¿no? El glamour y el laburo. ¿Es una cadena de ferreterías o es una sola ferretería? No, 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 es una sola en Munro. Mira, ¿es grande la ferretería? Creo que sí. Sí, bastante. ¿Y tenés novio, E, A? No, tengo una novia. Bien. Una. ¿Hace cuánto? Una, hace ya ocho años. Y te picaron, ¿eh? 23. Pará. ¿Hace ocho? ¿Desde los 15? Wow. Desde los 14 años que estamos en Pará. Pero con algunos paréntesis, ¿o no? Eh, más o menos, de hecho, de hecho, ya fuimos hacia la relación abierta hace ya varios años. Bien. La relación abierta. O sea, cuando están juntos todo bien, cuando están separados nadie pregunta nada o se cuentan todo. No, nos contamos, nos contamos. Pará. No, no sabés la mina que me levanté. ¿Te contás, por ejemplo? Sí. Quiero preguntarte. No tan así. No tan así, pero no hay nada que ocultar. Pero particularmente soy de las personas que me gusta más. Eh, digamos, me encariño mucho. No tanto, no tanto el sexo. Bueno, detalles, ¿no? Claro, claro. No, está bien, pero no es un cazador que va a buscar sexo por todos lados, sino que se encariña. Pero, pero, por eso, ¿cuál es más riesgoso para una relación abierta, no? ¿Se puede dar la situación que vos le digas a ella, no sé, vemos una película el viernes y que ella te diga, no, ¿tengo una cita? Sí, ya ha pasado. ¿Y qué onda con eso? ¿Cómo te llevas con eso? Sí, al principio es muy difícil, pero bueno, después uno como que o hace la misma o, qué sé yo, se distrae de otras maneras. ¿Y lográs distraerte? ¿Estás viendo a Luca de Pixar ahí y sabes que del otro lado... No, imagínate que con mi edad somos mucho de la compu, de la Play. Y se cuentan sobre... Se cuentan a las ocho horas. Sí. ¿Cómo? No, quiero saber si se cuentan sobre esas relaciones que tienen. ¿Cómo te fue? Sí, por supuesto, nos contamos. No, está bárbaro. Nos aconsejamos. Mirá qué bueno. Sí, está bueno. Te hago dos preguntas. Te insisto con lo mismo, son relaciones exorbitivas, no es... Lógico, lógico. No, no, me parece malo, pero a veces ya proponerle, che, nos vemos este viernes y que te diga que no, porque ve a las amigas puede tener un problema, porque ve a otro chabón, bueno... Enzo, dos en una. ¿Quién fue el primero que propuso el tema de, che, qué onda si abrimos? Y la segunda es si la pareja se benefició de alguna manera con esta nueva etapa, porque de repente quizás ella te comentó algo o que descubrió algo de su sexualidad, o vos descubriste algo de tu sexualidad. No, fue ella, particularmente creo que tiene que ver mucho con su signo solar, que es de Géminis, y no puede estar quieta. Bueno, escúchame. Y sí, sí, se benefició, sí, un montón, un montón. Fuimos para el lado de la confianza plena y pura, no hay... Hermosa tu señor, me manda una luz. Y sí, si abrí la pareja tiene que haber una relación de confianza. ¿Y vos qué signo tenés enzo hoy? Yo soy de Acuario. ¿Y los de Acuario? Como yo, como yo. ¿Y cómo son? Muy soñadores. Sí, sí, bastante soñadores, no me relaciono mucho, pero cuando me relaciono, me relaciono fuerte. Somos muy sensibles también, ¿eh? Pero vos te vas a terminar enamorando de otra. Claro, porque... Le voy a preguntar a Emil, se formateaba en el siglo pasado como yo. Y de Capricornio. Y de Capricornio. Bueno, entonces mejor no te lo pregunto. Cuando vos tenés una cita, ¿hay una expectativa de que la persona...? ¿Para qué va a hacer esa cita? ¿Para ver si hay buen sexo? No solamente, o sea, a ver si me encanta, a ver si hay onda. No solamente. Claro. Es que citas como citas no tuve mucho. La mayoría de las relaciones son, por ejemplo, laborales o... Pero casi que te digo que la cita que tiene ella el día que la invitaste a dar una peli a tu casa, lo que menos te molesta es el sexo. O sea, te molesta que se enamore del otro, porque el sexo ya está abierto y está charlado. ¿Qué problema? El problema es que le guste de verdad. Sí, pero en todo caso también se hablará y se tratará de solucionar de alguna manera. Es complicado. Palabra solucionar ahí. Me gusta lo liviano que lo llevas. Ideal, envidiable. Es más difícil de entender para generaciones anteriores. Sí, sí, lo preguntamos desde el viejo chotismo. Llevo una cárpera de River sin un cha de boca. No, es un fenómeno. Te admiramos, Enzo. No me saco una foto ni en pedo con esta, ¿eh? No, pero la podés tener puesta. Hay gente que no la puede ni tener cerca. Igual es para analizar que te podés abrigar con cualquier cosa, pero elegiste ponerte eso. Está buenísima. Está buenísima y es muy abrigada. ¿La vas a tener puesta a las 7 y cuarto cuando arranque Boca Atlético Mineiro? Mil cosas. No, no, no. A eso no está. Se me ocurre desde pecho frío para arriba, ¿eh? Ahí está, no. Fuerte. Es fuerte. Bueno, es Enzo que va a jugar al todo pesa. ¿Qué pesa más? En este caso le toca. ¿Estás preparado, Edson? Súper listo. ¿Qué pesa más? ¿Un Passat 1.8 gasolero con aire y levantadero full, full como el que tiene Clemente? ¿O una docena de un ex arquero de San Lorenzo River Unión llamado Oscar Passet, que no lo va a conocer? ¿El Passat o Passet? El Passat, grande, ancho. El Passat, 1.410 kilos. 12 Passat, 960 kilos. Anda a chequear si sigue pesando 80, ¿no? En promedio, ¿eh? Aprox, ¿qué pesa más, un quinoto o un kiwi? Un quinoto, un kiwi, un kiwi, un kiwi, un kiwi. Un kiwi, sí, señor. 180 a 20 gramos. Enzo, ¿quién pesa más, Juanes o Juanes Clark? Juanes Clark. Y Juanes, se me hace más musculoso. ¿Sabés que sí? Pero solo por un kilo, 71 a 71. No me esperaba esta diferencia mínima. Yo tampoco. Hay que ver si lo pesaban después de almuerzo, puede cambiar esto, ¿eh? Enzo, ¿qué pesa más, un dildo estándar de caucho de 20 centímetros con ventosa, también conocido como el famoso manos libres, o bien un pene de madera pulido de la licitación del Ministerio de Salud que acabó en polémica? Y hacer madera, la madera, sí, la madera. El pene de madera de la ESI, 280 gramos, el dildo con ventosa, 200. Qué ferretero. Me gusta el dildo manos libres, ¿no? Sí. El dildo Wi-Fi. Hoy está muy bien, ¿eh? Hoy está muy bien. Excelente cada una de las preguntas. ¿Qué pesa más? Una proboletera de cerámica de 16 porciones, ¿viste? La que parece una huevera, con chiquititos espacios. O un pie descalzo de Nicola Provítola, que calza 44. La cerámica, ¿qué tal más? No, la cerámica 520 gramos, medio kilo, el pie de Nico 3 y medio, incorrecto. ¿Quién pesa más? ¿El jugador de fútbol argentino Emiliano Dudar, o bien el ex arquero venezolano Rafael Dudamel? ¿De qué juega el Dudar? ¿De marcador central, lateral? El central, el central. Dudar 88 kilos, muy bien. Dudamel 82, ¿es correcto? Es correcto. Ay, me perdí, chicos. La 7. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de paltas de las chiquitas, pequeñas, o bien una manta de Nepal de un metro y medio por un metro diez? ¿Qué? Vamos por la manta. Vamos por la manta de la paltas. No, la docena de paltas, 3 kilos, y la manta, apenas un kilo cien. ¿3 kilos, 12 de paltas? Mirá. ¿Y cuánto cuesta? Y el carozo pesa mucho. ¿Y el precio cuánto? 3 kilos y un aguinaldo. Sí. 3 kilos de paltas. Sí, están carísimos. Sí, sí. Enzo, ¿quién pesaba más? Esta es muy caprichosa. ¿Angelita de Lázari o Norma Guimil de Pla? Más conocida como Norma Pla. Me arriesgo, Norma. Norma Pla, sí, pesa más. ¿Qué jugador francés pesa más? ¿Pogba o Mbappé? Pogba, más alto. Sí, señor. Pogba, 84, Mbappé, 74. Excelente. Todo con explicación y conclusión. Norma Pla pesa menos. Acá está hecho como si fuera quién pesa menos. Dice Norma Pla era más menuda. Bueno, seguí adelante. Pero no tiene peso. No me robé, Clemente. No te estoy robando, estoy tratando de... Dime lo mismo. Pero pará, metió todas, ¿no? Hasta ahora. No, 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 erró la manta de Nepal, erró la proboletera, erró dos. ¿Quién pesa más? ¿El mítico conductor y locutor Pancho Ibáñez o el ex intendente de San Miguel, Luis Abelardo Pati? Pancho o Pati. Vamos por Pancho. Pancho, 76 kilos y... No, no, Pancho. No, no, Pati, Pati, perdón, Pati, me equivoqué yo. Ves mala mía, te he que hice yo. Enzo, siete unidades. Vas muy bien, te admiramos. De alguna manera queremos aprender de vos. Héroe, el amor libre. De verdad, lo que no hablamos. Dale, un gran abrazo, Enzo, que estés muy bien. Los quiero mucho. Gracias, mi amor. Saludos a tu chica. Buen día. Pero hablás con las nuevas generaciones. Está muy bueno, hay que aprender. Lo viven diferente y bien por ellos. Sí, claro que sí. Y bien por parte de una religión, la película de Alan Sabás, que vino a presentar el otro día, que nos mandaron un maní que no podemos parar. No podemos parar. Es una serie de tres episodios. Está buenísimo. Muchas gracias. Uno más para el que pesa menos. En este caso, Aló, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, Leandro. Leandro, edad. 43 y muy atento. Me parece que la de Norma Plaza la dieron como válida y no fue válida. Mirá cómo está. Está peleando un punto antes Juan. De Leandro, está bien. Había pasado. Leandro, 43 como yo. Leandro, de 43. Y el invierno, como Clemente. Me vacuné ayer igual que vos. Segunda dosis. ¿China? La dosis china. ¿Segunda? Impresionante. ¿En dónde? ¿En el Centro Islámico? No, no, no. Movistar Arena. Mirá, mirá qué lindo. ¿Vos viste Movistar? No, no, no. Yo fui al Teatro San Martín. Mirá, qué culta. La Lugones. La Lugones. Mientras te daban una película de la década del 60. Clamó como Alfredo Alcón mientras se... Decía Alfredo Alcón. Sal Alfredo Alcón. ¿Te daban el sabor de la cereza? Vos estabas... Leandro, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en este año? O en estos seis meses. Uf. Bueno, vacunarme, creo. Bien. Sí, sí, es bastante, la verdad. ¿Y algo personal, ponele? ¿O viene todo duro, duro? No, no, no. No viene mal. Vengo laburando desde que empezó la pandemia. No me ha ido mal, pero así que... ¿Y a qué se dedica? No tengo que dejarme. ¿A qué se dedica, Leandro? Trabajo en marketing, una empresa de tecnología. Mirá, mirá qué buena onda. ¿Y vivís con quién, che? Vivo con mi mujer y mi hijo de 13. Mirá, mi hijo de 13. De 13. Lo dijo con... ¿Con qué letra empieza que lo sacamos? Para mí lo sacamos. ¿El nombre de mi hijo? Sí. Con J. Joaquín. No, 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 es compuesto, digamos. Juan Manuel. ¿Juan algo? Sí. ¿Juan Martín? No. ¿Juan Ignacio? No. ¿Juan Pablo? ¿Juan? Exactamente. Juan Pablo, por el Papa, por el Papa. Claro. Por Juan Pablo II. No, por Tony y por Pol. Por John y por Pol. Mirá, tocó con Pol, tocó con John. Juan Pablo Jorge Ringo, se podría llamar directamente. Bueno, excelente. ¿Qué pesa menos? Te toca, Leán. ¿Estás? ¿Quién pesó menos en la pelea de box del sábado? ¿Charlo o Castaño? Castaño. Sí. No. No. Charlo pesó menos. Un caído que le llevaba 8 centímetros, pero pesó un gramo menos. Germel Charlo, incorrecto. ¿Qué pesa menos? ¿La actual moneda de 10 pesos de circulación en Argentina o una bala para pistola de 9 milímetros? La moneda. No, la bala pesa menos. 8 gramos y la moneda de 10 pesa 9. Difícil. Mirá qué chiste, ¿no? Leandro, ¿quién pesaba menos, Adolf Hitler o Charles Chaplin? Bolé. Bigote, bigote. Y tenía que salir un nazi. Calculá los bigotes. ¿Quién pesaba menos? ¿Quién? Chaplin, Chaplin. Bien, 62 kilos Carlitos y Adolf 76. Leán, ¿quién pesa menos, el cantante de Maná, Fer Olvera, o 100 paquetes de galletitas del mismo nombre, sabor vainilla? Uf, los paquetes de galletitas. Los 100 paquetes de galletitas pesan menos que el cantante de Maná, correcto. ¿Quién pesa menos, la conductora del club de las divorciaciones, Laurita Fernández, o la responsable de Recursos Humanos de Urbana Play, Laurita Fernández? Son dos Lauritas Fernández que... No, no la conoce. Una conoce y la otra no. Yo digo la primero. La conductora pesa menos. Laurita de Recursos Humanos aparentemente pesa un kilo menos que la pesaste, Marto. La conductora del club de las divorciaciones. Ahora, Marto, que traiga a Laurita Fernández de la conductora y resolvámoslo acá. ¿Quién pesa menos, Ezequiel Barco o Hernán Barco? Ezequiel Barco. Sí, es chiquito, 68 kilos. ¿Y qué pesa menos, el mandatario presidente brasileño Jair Bolsonaro o cuatro cajas de bananas brasileras del mercado central? Las bananas. Correcto. Por un kilo nada más. ¿Quién pesa menos? Lean, italianos cuyos nombres comienzan con Gianlu. En este caso te pregunto, ¿quién pesa menos, el arquero Gianluigi Buffon o el cantante Gianluca Grigniani, es el autor de la popular canción Mi Historia Entre Tus Dedos? El cantante, Ezequiel Barco. Sí, pesa menos. Y el cantante Gianluca Grigniani pesa menos, exactamente. Atención, que se acerca a un empate. ¿Qué pesa menos? El papamóvil que le regalaron a Francisco, obispos japoneses, un Toyota Mirai adaptado, para que poda viajar de Dorapa. O un hipopótamo macho adulto. Papamóvil o hipopótamo. El hipopótamo. Es correcto. Y con esta empataría. ¿Quién pesa menos? Esta es capriquiosa. ¿Aldo Rico o Sergio Berni? Aldo Rico. No, Sergio Berni, pero los datos están encriptados por seguridad, ¿eh? Sí, así que creíble. Con seis unidades no alcanza el nivel deseado. Lean, un abrazo. Intentamos. Está mejor con vos, Che. Te bancamos, Lean. Un gran abrazo. Lo mejor para vos, Juan Pablo, y tu mujer. ¿Se va, Juan Pablo? ¿Cantamos? Hay que hacer una... No me acuerdo bien cómo es la letra, pero sé que hay una cosa que no te he dicho aún. Escucha esta parte. No, este tema me vuelve loco. Historia entre tus telos. De Gianluca Grignani. Porque no es la parte de naturales. No, pero hay una parte que habla de a un amigo lo perdono. Hablando hoy. Es que es muy linda. Me aprió tu paraíso. Hay una vuelta más, ¿eh? Se parece... No se coman en la magia. Se parece a Zoe Barnes y a Dago. Gianluca Grignani. Nunca olviden eso. Con cada hombre hay otra como tú. Qué temazo, ¿eh? Ahora. Pero mi sitio... No tuvo otro hit, ¿no? No. Lo ocuparás con alguno. Bueno, para ustedes. Igual que yo, mejor lo duro. De Grignani. Vamos a la tanta que... No, la vuelta y media nos mata. Gianluca, que se sume a la canción. Son amigos, nos van a entender. Me pides que sigamos siendo amigos. Ya viene, ya llega. Ahora, ahora. A comer un maní. Está llegando, ¿eh? Amigos para que maldita sea... Y escucha esta frase, ¿eh? A un amigo lo perdono. Y tiene razón. Pero a ti te amo. Te amo, Clemente. Gracias. Muy bien para ser banales. Va a que necesita otro. Mis instintos naturales. Dice. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. En mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Qué fuerte, ¿eh? Y si no quieres ni decir en qué fallado... Contale, qué fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado... Hermoso. Es muy lindo el tema, ¿eh? Cambio tú, mi beso siento, no te quiero. Acá viene el final. Y te me vas... Esta me está por aquí. Con esta historia entre tus dedos. Claro. Feliz día del amigo para todos. Última pausa. Enzo se lleva dos kilos de una altra volta. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. FM 104.3. Buenos Aires. Una nueva experiencia. Los ahorros Santander siguen con vos. Ahora pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless. Disfruta en McDonald's un 20% de ahorro. Aprovecha del primero al 30 de julio todos los miércoles. Tope 500 pesos por cuenta por mes. Además, agranda tu Mac Combo Big Mac gratis. Santander, queremos ayudarte. Para más información y topes y condiciones consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander y Oceano responden en exceso de su integración accionaria. Hay médicos especialistas en neurología, especialistas en dermatología, especialistas en radiología. Y ahora Medicus te presenta un médico personal que va a saber todo de vos. Conocer el nuevo plan Conecta de Medicus. Y conecta con lo bueno de tener un médico especialista en vos. Enterate más en medicus.com.ar. Literal. Presenta. Su nuevo disco. Endepress. Incluye. Cuando sea grande. En Fit con Ito Mestre. Disponible en todas las plataformas digitales. Seguí a Literal en arroba literal guión bajo rock. Escuchá su Urbana Play. Sonó el de acá en más. Leticia Aceriani. ¿Cuánta gente hoy en Provincia de Buenos Aires tiene primera dosis de Sputnik B? Con Sputnik son 3.496.000. 680.000 tienen esquema completo. Nosotros ahora asignamos turnos que se van a estar vacunando en el día de hoy y en el día de mañana también un poco con las últimas Sputnik componentes que llegaron al país. Con eso nosotros llegamos a cubrir a todas las personas que se han vacunado hasta marzo de este año. Digamos, con eso garantizamos que los primeros que se han vacunado, incluso los que se han vacunado en marzo completo, hasta fines de marzo, reciban esa segunda dosis y completen el esquema de vacunación. De acá en más, lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Ahora, Naranja es Naranja X. Y con tu tarjeta de crédito de siempre, podés comprar hoy y pagar recién en septiembre con Plan Z. Tres cuotas, cero interés en Disco, Jumbo y Bea. Pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranjax.com. Costo financiero total 0%. Vario para compras que se realicen del 16 de julio al 24 de julio de 2021. Incluye venta presencial y online. Más información en naranjax.com. En Vital, encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Cacao Nesquik con vitaminas por 180 gramos. 69 pesos con 99 final. Además, aprovechá 15% de descuento en todo pañales. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el domingo 25 de julio o hasta agotar stock. En Integrity Seguros, encontrás las coberturas que necesitas para tu auto, moto, comercio, hogar, pyme o empresa. Consultá a tu productor de seguros y protege las cosas que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 720. La llama olímpica se enciende en perros de la calle. Toda la información del deporte rumbo a Tokio 2020 con Martín Bachiller. Visa. Patrocinador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Hey, vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera. Agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche. Para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Activate vos también con Sabora. La ciudad tiene un nuevo sonido. ¡Somos Urbana Play! 143 Una nueva experiencia. Recuerde, señora. Y bueno, es el día de la Michi, que la verdad le hemos puesto más carga emotiva y peso que en toda mi vida, te diría. Bueno, muchas veces pasa un poco inadvertido, en la radio siempre hay mensajes al respecto, pero creo que hoy le entramos al tema dos, tres momentos diferentes del programa. Y reflexionamos, pensamos, ¿sabés qué hicimos? Paramos la pelota. Exacto. E invitamos a Carla, nuestra invitada también a reflexionar con nosotros, había una muy linda charla, muy humana, muy real. Charla Quevedo. Exactamente. La verdad que la charla. Yermel Charlo. Exactamente. Qué gran apellido, ¿no? Beatriz. Beatriz Charlo, por supuesto, noqueando. Charlo de Tampiónica. El castañazo de Charlo. Escuchaste los Charlos, Granba. Charlo García también, me tiré por vos. Y Charlo Wanreich y Charlo Pink. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Hola. La iniciativa es lo que somos. Y sí, ya llevamos años y años transicionando, además de este quinteto de meses.